Comienzo con una nota de último minuto al momento de la filmación de este corte. Las cosas se han ido extremando con Margarita Cedeño. La misma no tiene actualmente comunicación con el Comité Político del PLD. En capítulos pasados hablamos de que Gonzalo Castillo fue la persona enviada a conversar con ella. Y si usted se pregunta, bueno, pero ¿y por qué Margarita Cedeño de cara a la OTAN? Y aquí quiero explicar brevemente. Una cosa es el deseo de Danilo Medina y otra cosa es el deseo de la OTAN. La OTAN desea volver al poder. Por cierto, explicar que la OTAN es ese grupito dentro del Comité Político del PLD que es el que tiene como visión mantener el poder, no importa el interés individual del líder de turno. Leónel Fernández sabe que tiene que garantizarle cosas a la OTAN. Lo mismo Danilo Medina. Pero el problema de cara a Danilo Medina y la razón por la cual hoy día Danilo Medina, a pesar de ser el presidente del partido, está supeditado a la OTAN, es por el hecho de que él no es presidente de la república. Y como él no es presidente de la república, él no firma decretos ni puede destituir personas. En el pasado, tanto cuando Leónel como Danilo fueron presidentes, la OTAN, a pesar de su poder interno en el comité político, siempre estaba supeditada a ellos. Porque esos miembros de esa OTAN tenían importantes cargos en el gobierno y por lo tanto tenían proyectos de vida que dependían de ese cargo. Por lo tanto, tenían que aguantarle de todo, tanto a Leónel como a Danilo. Pero hoy día Danilo no firma decretos. Y esa es la principal razón por la cual en los estatutos del PLD, de manera inteligente, se le da al candidato la facultad, la potestad, de elegir quién va a ser su director de campaña. Es por eso, porque el candidato a la presidencia es el que representa la vuelta al palacio. Y con esto, los decretos que esa OTAN, cada uno a nivel individual, anhela. Explicado esto, continúo porque es muy importante que usted lo tenga claro para que pueda dimensionar, digamos, en la magnitud justa, lo que significa un conflicto con Margarita. Usted dirá, Margarita no suma gran cosa. El problema es ni siquiera que Margarita divide. No, ese no es el problema. El problema es la conducta de un elemento del comité político que se sienta resentido, que se sienta lastimado, que se sienta herido. Y ya Margarita, en sus propias palabras, ha dejado claro eso. Al insinuar que ella está en un tercer lugar porque se compró. Pero, ¿y quién compró los votos entonces? Bueno, el que ganó. No es verdad que el que quedó en el último lugar es el sospechoso de una compra de votos. Y así sucesivamente. Margarita pudiera incluso excluir su equipo, aunque los mandó a integrarse. Pero la realidad es que esa integración queda entredicho. Por lo siguiente, cuando un equipo de un candidato perdedor intenta integrarse al equipo del candidato ganador, los primeros que rechazan eso son los del candidato ganador, porque operan con la lógica de suma cero. Los que ganamos fuimos nosotros. No es inteligente que se permita que venga gente de fuera, porque si ganamos la presidencia, a la hora de la verdad, cuando se toque repartir el botín del Estado, no es verdad entonces que nosotros, a esos que llegaron de fuera, vamos a permitir que compitan por esos cargos con nosotros. Bajo esa lógica, se hace muy difícil la integración de ese equipo del que perdió con el que ganó. Pero, ¿dónde puede estar el peligro de Margarita, que in situ no lo representa a nivel de votos? Está en el hecho, señores, de los ataques externos a Abel Martínez, que ya comenzaron de la mano de lo que dijo Hipólito Mejía. En cualquier punto de todo esto, Margarita puede hacer causa común con Hipólito Mejía. Entonces, ella ver a ese candidato como ilegítimo, lo que hace es legitimarla a ella de cara a todas las acciones que ella vaya a emprender, con tal de que ese proyecto zozobra. Así de simple. Entre esas cosas está unirse por abajo con un elemento como Hipólito Mejía. ¿Usted lo ve como algo imposible eso? Bueno, tengo para decirle que ese es el pan nuestro de cada día en la política dominicana. En el primer gobierno, y aquí pongo un ejemplo histórico, de Leonel Fernández, ya el mismo Danilo Medina estaba, yo no sé si decir conspirando, pero, por ejemplo, ese tema de Guillermo Moreno y el expediente de Narciso González, o Narcisazo, ese tema, quien lo enchinchó y quien se la puso difícil a Leonel con Balaguer, fue Danilo Medina. Y todo porque Danilo Medina, que venía saliendo de ese mood izquierzoide, sentía la necesidad de tener que cobrarle eso al mismo Balaguer, que permitió que él fuese presidente de la Cámara de Diputados. Cuando Balaguer dijo, yo no presto mi sombrero dos veces, y esto no lo sabe nadie en este país, y que salga Danilo a desmentirme, porque él sabe lo que hizo en el 96, él lo sabe muy bien. Cuando Balaguer dijo, yo no presto mi sombrero dos veces, no se refería a Leonel, se estaba refiriendo a Danilo Medina, porque ya Balaguer sabía que el que estaba detrás del asunto aquel, de citarlo a él, era ni siquiera Guillermo Moreno. No, Danilo Medina, y que me desmienta también Guillermo Moreno, Danilo Medina utilizó de tonto útil al fiscal en ese entonces Guillermo Moreno, porque el plan de Danilo inicialmente era destartalar al reformismo, plan que luego retomó nada más y nada menos que Francisco Javier García, y que me desmienta Francisco porque yo fui testigo de eso, así de simple. Continúo. Otra narrativa, por ejemplo, que se dio bueno, el PM, el expediente del PM. ¿Quién fue que le pasó todo eso a Hipólito Mejía? Todos los expedientes, Danilo Medina. Claro, también Leonel le hizo lo suyo a Danilo. Pero pongo estos ejemplos históricos para que usted comprenda que no se necesita ser amigo para hacer este tipo de cosas en política. Lo que sí se necesita y es el, digamos, el requisito indispensable es tener un enemigo en común. Así de fácil. Yo no tengo que ser amigo tuyo en política. No. Lo que tiene que darse para que tú y yo hagamos un one-two y para que yo te piche el juego es tener un adversario en común. Y en ese punto, Margarita e Hipólito Mejía tienen un adversario en común. La gente dirá que hay del acuerdo de Hipólito y Danilo. El acuerdo de Hipólito y Danilo es básicamente para garantizar protección a Danilo. Simple. Ahora, en cuanto al poder, ya ahí Hipólito tiene, digamos, carta blanca. Nadie en este país le baja raya a Hipólito Mejía. Bueno, Pepín Corripio solamente. Vamos a decir las cosas como son. Aquí en este país, si la única persona que puede bajarle raya a Hipólito Mejía es Pepín Corripio. Y que me diga el mismo Hipólito si no es así. ¿Por qué digo esto? Sí, hay un entendimiento entre Hipólito y Danilo. Pero es para garantizar la protección del expresidente. Más nada. Entonces, Margarita e Hipólito tienen un adversario en común que es Abel Martínez. Y en el PLD, oigan lo que estoy diciendo hoy por hoy. En el PLD, la OTAN y el mismo Abel Martínez esperan lo peor de Margarita Sedeño. ¿Y sobre qué va a hacer? Bueno, esto va a sonar feo. Pero miren, no duden ustedes que ese tema que se está explotando en la opinión pública, el tema aquel de que si fulano tiene una preferencia tal sexualmente, etc., en fin, el candidato del PLD, para decirlo ya. O sea, ese tema como tal, no duden ustedes que sea un ataque de Margarita Sedeño. Yo lo veo así. Oigan bien, ¿por qué razón? Porque no es lo mismo que en la oposición se sepa que un candidato tiene tal preferencia. Nunca sabrá más la oposición de ese tema que el partido al cual pertenece ese candidato. Porque si fuera así, si fuera así, es lógico pensar que el networking, si cabe la palabra emocional de esa figura política, lo crea inicialmente con personas que pertenezcan a ese partido. Con lo cual, la información como tal circula de manera inicial en ese círculo del partido. Entonces, la gente que pertenece a esa cúpula, entre ellos Margarita, son los primeros en tener la información privilegiada. Es por eso que a mí me da la bendita gana de ver como sospechosa de garganta profunda, producción, de cara a Hipólito Mejía, esa Margarita. Pero aclare eso. Garganta profunda, la película o el informante. Garganta profunda, el informante, claro está. Garganta profunda, el informante del Watergate, no la película aquella. Bueno, perfecto, aclarado, variedad, la precisión. Señores, el garganta profunda de cara a este chisme, de que si Abel, en fin, ya ustedes saben, es para mí Margarita Sedeño. Se está dando un matrimonio peligroso. Lo estoy advirtiendo ahora entre Margarita Sedeño e Hipólito Mejía. No tienen que ser amigos, simplemente tienen un adversario en común y ya. Eso es más que suficiente, porque Margarita, en su cabeza, entiende ella, asume y jura, que es la candidata legítima del PLD. Y al sentirse la candidata legítima de ese partido, moralmente se siente convalidada para hacer lo que sea en contra de un candidato. Reitero que para ella es, a todas luces, ilegítimo. Y todavía nos falta el as bajo la manga. Sí, y me la voy a jugar. El 2023. Ya la Junta ha dicho, ya se ha hablado de la posibilidad de anular la candidatura de Abel Martínez. Y es por eso que ya en el PLD salen diciendo, eso no fue una primaria, eso fue una consulta, tratando de proteger a la figura presidencial de Abel Martínez. Pero, y una persona que siente que le arrebataron el triunfo, no verá con buenos ojos para sí hacer aquello o reclamarlo en el año 2023. Me refiero a una primaria avalada por la ley. ¿Se dan cuenta ustedes que Margarita no necesita tener un 30%? Que Margarita no necesita tener estructura política para aguarle la fiesta a Abel Martínez. De eso es que estamos hablando, señores. Esa es la preocupación de ese equipo. Y en el momento que Margarita asimile para sí, que no existe mejor elemento que Impólito Mejía para eso, ahí se concretiza entonces ese matrimonio. De la misma forma que un servidor dijo, Margarita y Danilo Medina terminarán entendiéndose, terminarán haciendo causa común para tratar de destruir a Leonel. Y cuando lo dije, nadie lo creyó, pero al final me arriesgué y me llevé el mérito. De esa misma manera digo, Margarita está dando ese paso, esa evolución para convertirse rápidamente en el caballo de Troya. Y el principal elemento fuera de, no es ni siquiera Luis Abinader, es Hipólito Mejía. Margarita terminará en esta ocasión haciendo causa común con Hipólito para sacar de circulación a Abel Martínez. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTours, el teléfono en pantalla ahora mismo, porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lo de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en lote de Don, y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket, y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50, y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket, y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de lote de Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. ¡Suscríbete al canal!